¿Y hoy sigue haciendo comedia, stand-up? Hoy por hoy no, o sea, netamente stand-up no, pero sí hago charlas con humor, que es una variante que me llegó a mi vida cuando fui a ver a Nick Bugisich, un charlista motivacional de Australia, que vino a Chile hace unos años atrás, y cuando yo lo fui a ver, me invitaron, me regalaron la entrada, me invitaron a verlo, yo dije, yo podría hacer lo mismo, pero algo falta aquí, y faltaba un poquito más de, como decía Gary Medel, la chispeza chileno, y ahí fue donde metí imitaciones, uno que otro talla tonta, para poder entregar un mensaje que sea más fácil de digerir, porque yo me daba cuenta, en mis primeros años, cuando yo empecé a dar charlas motivacionales, en minera, era como, si bien era todo verdad, era todo una entrega de un testimonio de vida, era muy duro, entonces, yo no quería ver a los mineros llorando, no quería decir, Chú, está aquí entreviste tu vida, no sé qué, entonces, yo dije aquí, y no es mi esencia tampoco, exactamente, entonces, le traté de dar vuelta la rosca, por decir de una manera, y decir, aquí le falta un poco más de humor, le falta la tontera entre medio, para que se pudiera entregar, como te digo, este mensaje un poquito más fácil, y para que la gente se le quedara en la retina con más facilidad. Y estés certificado también como especialista en charlas. Sí, pues yo soy charlista TED, de la Federico Santa María, soy coaching también. El 2011, eso, para la gente que no sabe, ¿se estudia? ¿Es como que entrar a la U? Sí, se estudia, se estudia, de hecho lo imparten en algunas universidades, yo lo estudié en la Federico Santa María de Valparaíso, y, claro, y después tengo entendido que para ser charlista TED te eligen. Entonces, soy uno de los afortunados en el mundo que soy charlista TED acreditado. Bueno, y la charla es algo que sigue vigente hoy en día, porque estás haciéndolo constantemente. Sí, de hecho, antes de esta entrevista venimos de un liceo, donde también los muchachos, aunque son muy jóvenes, 17, 18 años, me ubicaban y se querían sacar fotos conmigo, y fueron muy respetuosos todos en escuchar entre el mensaje que llevamos de Teletón con la tontera que se va entre medio, y eso también a mí me alegra, porque significa que los jóvenes están muy atentos a recibir lo que nosotros vamos a entregar, porque cuando me ven la suma es Oscar es igual a risas y una que otra barbaridad, pero acá también tratamos de que sean risas más un mensaje más Teletón. Tantos años en Teletón, en distintas facetas, por decirlo de alguna manera, imagino que para ti Teletón, además de tu segunda casa, es como tu vida entera, ¿o no? Sí, pues de hecho yo cuando estaba niño y me rehabilitaba acá, había en ocasiones que venían todos los artistas a grabar spots publicitarios, lo hacían acá en el Teatro, o sea, en el Instituto de Rehabilitación Infantil, y yo me colaba en las grabaciones y yo nos miraba, me sentaba ahí en un rinconcito y los miraba, como grababan y todo el tema. ¿Desde ese tiempo invitaba a Mario? Sí, desde ese tiempo que yo me gustaba mucho el estar contra la cámara y ver todo lo que sucede como equipo.